mejor no llevo razón, pero que creo que en el Partido Popular se deberían haber planteado a la hora de coger y a mi entender ir al rebufo de Vox en esta manifestación que como todas por supuesto es legítima. La primera es ¿por qué Colón? ¿Por qué cabe más gente? Pero quiero decir, esta manifestación, solo lanzo preguntas, ¿se podría haber lanzado o realizado en otro sitio que no fuese Madrid y que no tuviera una carga tan simbólica y que no tuviéramos tantos españoles? Bueno, por ejemplo es donde Vox cierra sus mítines electorales. Y no solo Vox, sino cualquier acontecimiento. Las grandes acontecimientos se suelen celebrar en Madrid, que es la capital de España, que es donde se aglutinó una mayor cantidad de asistentes para todo tipo de convocatoria. Si nosotros trabajásemos como asesores electorales del Partido Popular, reitero, le hubiéramos formulado la pregunta ¿por qué en Colón y por qué no en Valladolid, en Murcia o en Madrid, en el Paseo de la Castellana? ¿Qué tiene de malo Colón? Dos, que creo que... ¿La españolidad de los jardines del descubrimiento? Porque yo creo que el PSOE puede aprovecharse, en el buen sentido de la palabra, de lo que ocurre en la manifestación de Colón. Uno, le puede permitir la posibilidad de presentarse, y eso lo está diciendo, te lo dice gente del entorno del PSOE, de volver a situarse en el centro de dos extremos, del nacionalismo periférico y del nacionalismo centralista español. Claro, usted parte de un grave error, que es considerar que esta manifestación es nacionalismo español. Es simple patriotismo, es defensa del Estado de Derecho, es defensa de la Constitución, y eso que yo sepa no tiene ideología ni siglas políticas en este país, en esta democracia. Es lo que creen que va a ocurrir poner en esos dos extremos. Segunda cuestión, creo que el Partido Popular se equivoca, porque, aunque la manifestación no ha sido convocada por ellos, es verdad que ha estado liderada, o que, desde luego, parece que van detrás.